Luego del recién inaugurado consultorio pediátrico en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, el doctor Hugo Guamán Brizuela, director del Hospital San José, indicó que se evalúa aperturar otros consultorios especializados como ginecología o medicina general, lo mismo que se espera que se concrete en las próximas semanas. Asimismo, el doctor entregó frazadas y sábanas nuevas como donación al Centro de Salud a fin de mejorar la calidad de atención en dicho recinto. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro de Salud? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro de Salud? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro de Salud? Emocionado, orgulloso y satisfecho creo un poco con el tema de la gestión. Se están viendo frutos después, sí es cierto, de varios meses de gestión porque no es una excusa. Recibimos la administración muy, muy mal con deudas y ahora ya hemos podido sostener esa deuda del año 2017. Hemos terminado con 8 mil soles de deuda, un promedio de después que hemos recibido con 1 millón 200 mil. Y eso nos ha permitido hacer la proyección de gasto de este año 2018. Entonces ya la proyección de gasto que hemos hecho está incluido, nuestros pediatras y dos especialidades. Ahorita hemos empezado con pediatría porque es el rubro en el cual nosotros hemos analizado que hay mayor demanda y estamos viendo si es ginecología o medicina interna la otra especialidad que queremos implementar acá como médicos especialistas. Doctor, esta situación de consultorio de pediatría se da en vista, entiendo yo, a un análisis que ustedes han podido hacer porque el distrito de Pueblo Nuevo es muy amplio y obviamente hay que atender a muchos niños en esta zona. Así es, tiene más de 60 mil habitantes. Sí es cierto, hay otros establecimientos de salud pero de un nivel un poco, digamos, menor y el único establecimiento 1-4 que tenemos en toda la provincia de Chincha es Pueblo Nuevo y está, digamos, apto a través de los marcos normativos para que aquí atiendan especialistas y sean reconocidas sus atenciones, tanto a pacientes asegurados en el CIS como a pacientes particulares. Así que la población de Pueblo Nuevo va a poder atenderse acá, van a ser publicadas los roles. Por el momento estamos viendo que son tres días a la semana y viendo la demanda, pondremos, como bien dice, todos los días de la semana. Está presupuestado para que sea todos los días de la semana. También hay que entender que la problemática de escasez de especialistas también nos afecta a nosotros como Chincha y estamos trabajando justo con el jefe de pediatría, con la doctora especialista en pediatría viendo sus turnos para poder que vengan a ser acá en este centro de salud. Podría ampliarse un área más aquí en el centro de salud, aparte de pediatría. ¿De qué dependería ello? Hoy día y mañana tenemos la evaluación en la unidad ejecutora y estamos evaluando producción. O sea, pacientes, cuál es la mayor casuística que tiene este centro de salud. Ginecología, acá hay un ginecólogo de planta, queremos ver su producción. Y luego ver la demanda de pacientes gestantes, ¿no? ¿Cuántas gestantes tiene? O sea, no solamente hay que poner porque de repente no tienen atención y es un costo. Yo lo que digo siempre es, si yo pongo un especialista, tiene que haber una retribución, tanto en la calidad de la atención como en el tema económico, porque también el CIS devuelve las atenciones. Entonces, es como una empresa, ¿no? Tiene que haber una ganancia siempre. La ganancia social está, pero la ganancia económica también tiene que verse, ¿no? Y depende mucho de la producción que haya, si es ginecología o medicina interna. En otro distrito, señor doctor, ¿cómo se va a apuntar también al sector salud? Entendemos que también hay falencia en ese... Sí, mira, hemos evaluado Pueblo, este, Zunampe y Grocio Prado, ¿ya? El tema ahí es que ellos son un establecimiento 1-3 y por norma no deberían tener especialistas. Los únicos autorizados a tener especialistas, pediatras, ginecólogos, es el 1-4, como es Pueblo Nuevo. Por eso hemos iniciado acá. Estamos consultando con el CIS a ver, porque, por ejemplo, a un médico general, el CIS te paga 4 soles y un médico especialista es el doble, 8 soles. Entonces, este, entenderán que si no me van a hacer pasar al especialista, el retorno no va a ser. Lógicamente, la ganancia social existe, pero la ganancia económica también hay que valorarla, porque al final yo tengo que pagarle a esos especialistas. Yo espero que en este mes podamos definir la situación de Zunampe y Grocio Prado, si necesita al menos atenciones, así, una o dos veces a la semana. La semana, principalmente pediatra, porque ahorita estamos mirando el área de los niños, que como un área muy sensible. Pero el 15 de febrero estamos en Lima, ya nos llegó hoy día la notificación justamente para hacer la brecha de recursos humanos del primer nivel de atención. Así como en el hospital hemos identificado que son 228 profesionales que necesitamos para que funcione, el MINSA lo ha aprobado, lo ha valorizado, sale más o menos 10 millones al año. Igual estamos haciendo con el primer nivel de atención, porque con ese instrumento yo voy a ir a gestionar recursos al MEF y decirle, mira, si ustedes quieren que nuestros ciudadanos, como bien dicen las leyes, reciban una atención de calidad, tienen que tener estos recursos. Doctor, usted para financiar su invitación a la población del Distrito de Polo Nuevo para que acudan a este centro de salud, dado que van a contar con esta área especial, como es la de pediatría, ¿no? Sí, bueno, invitación a todos los pobladores de Polo Nuevo y también los que son referidos a Polo Nuevo. Ya tenemos especialistas acá, por favor, démosle la bienvenida a nuestros pediatras, démosle, hagámoslo sentir como en casa, doctora, y los médicos van a saber retribuir esa atención a todos los trabajadores y a todos los pobladores, sobre todo a los niños. ¡Gracias!